El tema correspondiente al objetivo de aprendizaje número 2, ya estamos en el tema 2, es manejar los sistemas de inventario y fíjense que dice costos según procedimientos. ¿Qué vamos a ver en este tema? Costos, costos, vamos a ver. Entonces, vamos a iniciar, fíjense, como le dije, esto es mucha teoría. Vamos a ver lo que es el costo, los sistemas de costos, son técnicas, procedimientos, todos los registros que se hacen, los informes que se realizan para empresas manufactureras específicamente. El costo, como le dije, es para empresas manufactureras el costo de producción. Y en la prestación de servicios, es decir, las empresas comerciales, no hay costo, ¿verdad? Son erogaciones, son gastos. ¿Por qué costo en manufacturera? Porque en manufacturera tienen área de producción. En esa área de producción fabrican, elaboran, preparan, construyen. Bien, todo va a depender, el nuevo que vamos a utilizar va a depender de la actividad en sí que tenga esa empresa manufacturera. Bien, entonces, aquí tenemos que las empresas de compra-venta, esas son las empresas comerciales, compran para vender. Eso se llaman empresas de compra-venta. Bueno, definen las erogaciones como un desembolso, los gastos, ¿verdad? Los gastos son las erogaciones. Y en producción se denominan costos, que son las manufactureras. En administración se le denominan gastos y en venta también se le denominan gastos. En una empresa manufacturera, vamos a hablar de costos. En una empresa de compra-venta, una empresa comercial, vamos a hablar de gastos. Aquí tenemos diferentes tipos de costos. Esto es una clasificación de los costos dependiendo a algún tema en específico. Entonces, tenemos costos que según la forma de producir. Tenemos costos según la fecha de su cálculo. Tenemos costos, vamos a ver, según el método. Y tenemos costos según el tratamiento de los costos indirectos. Tenemos esos cuatro tipos de costos, esa clasificación de estos sistemas de costos. Entonces, vamos a ver la primera, que es sistemas de costo según la forma que se produce, según la forma en que se elabora el producto. Bien. Entonces, tenemos costos por ordenes, costos por proceso y costos por ensamble. Los costos por órdenes la utilizan en empresas en que el cliente da las especificaciones de cómo quiere el producto, el producto terminado. Bueno, bien, generalmente, el cliente dice, bueno, yo necesito una orden de 100 pantalones. Esos 100 pantalones yo los quiero de tal medida, de tal color, color, kaki, verde, negro, que sean 30, 32, si son de hombre, si son de mujer, que sean 28, el size 28, el size, el tamaño. Que la tela tiene que ser drill, algodón, lino, cashmere. Bueno, el cliente da las especificaciones. Entonces, en la empresa, nosotros que somos contadores, y más específicamente los contadores de costo, calculamos esos costos por esa orden. Esas órdenes o esos costos se llevan en un formato que se llama hoja de costo. En esa hoja de costo yo voy a tener, voy a tener la mano de obra, los materiales, mano de obra, y los costos indirectos de fabricación. Entonces, esos tres son los elementos del costo. Materiales, mano de obra, y los costos indirectos de fabricación. Esos tres los voy a tener en mi hoja de costo. Y los costos por órdenes los voy a trabajar ahí. ¿Para qué? Para determinar el costo unitario. Porque ese es el objetivo de los costos de producción. Determinar el costo unitario para luego determinar el precio de venta, como ustedes lo hicieron en el módulo anterior. Tenemos otro sistema que se llama costos por procesos. Estos costos se van acumulando, hasta, se van acumulando, ¿verdad? ¿Qué tipo de empresas llevan esos costos? No todas las empresas pueden llevarlo. ¿Qué tipo de empresa? Bueno, el cliente no pone, no dice cuáles son las características del producto. La Coca-Cola. El cliente no puede ir a la Coca-Cola y decirle, yo necesito 100 botellas de Coca-Cola que tengan estas características. No. ¿Por qué? Porque la Coca-Cola tiene su fórmula para hacer ese refresco. Bien, para elaborar el producto. Tiene su fórmula y lleva sus costos por proceso, por departamento. Un departamento tiene que ver con el otro. Termina ese departamento. Esas asistencias se van acumulando y pasan, y pasan al otro departamento. Ahora hay otras empresas que pueden llevar costos por procesos. La cervecería también, como dice ahí, la cervecería lleva costos por procesos, porque no tiene esa característica de que el cliente le pide, le dice, yo quiero mi producto con estas especificaciones. Entonces, esos son los costos por procesos. También tenemos los costos por ensamble. Es utilizado por aquellas empresas cuya función es armar el producto con base a unas piezas que lo conforman, sin hacerle transformación. Hay empresas de este tipo que solamente les llegan todas las piezas. ¿Y qué hacen en esa empresa? Ensamblarlo, armarlo. Anteriormente, hace mucho, llegué yo a trabajar en la zona franca, cuando la zona franca de aquí del país trabajaban en zambio. Zona franca no tenía diseño, no diseñaba, no cortaba tela, no tenía bolsillo, no tenía nada. A zona franca le enviaban todos los materiales simplemente para ensamblar. Y ese era el proceso que se hacía en zona franca. Ya ahora hay muchas empresas, por no decir la mayoría, que hacen el proceso completo de la orden. Entonces, ahora la zona franca puede tener costos por órdenes. Tienen los tres elementos del costo de producción, materiales, porque compran sus materiales, tienen mano de obra, porque pagan la mano de obra, y tienen los costos indirectos de fabricación. Anteriormente, cuando es por ensamble, no tienen un elemento que es el elemento de los materiales. Tienen todo lo otro. Tienen mano de obra y tienen costos indirectos de fabricación. Bien, entonces, estos tres, esta es la clasificación de los sistemas de costo según la forma en que se producen sus artículos. ¿Cómo se elaboran los artículos? Bien, ¿alguna pregunta de eso? Por favor. Bien, entonces, continuamos. Tenemos aquí, según la fecha en que se hace el cálculo de esos costos. Tenemos costos históricos, costos predeterminados. Y ahí tenemos. Vamos a ver los históricos. Se determinan con posterioridad a la conclusión del periodo de costos, para acumular los costos totales y determinar los unitarios de producción. Entonces, histórico, tengo que esperar que pase el proceso de producción completo. Pasó mi proceso de producción, ya yo tengo costos. Ya yo tengo costos históricos. Bien, hay ventanas y desventajas con relación a uno y otro. Estos costos no son oportunos. No son costos oportunos. ¿Por qué? Tengo que esperar que termine la producción. Tenemos también los costos predeterminados y dentro de los predeterminados tenemos estimados y tenemos costos estándares. Los estimados se determinan con anterioridad o durante el periodo. Antes de, ¿en qué se basa? En la experiencia que tienen las personas de periodos anteriores. Bien, y nos dice cuánto puede costar, cuánto puede costar. ¿Por qué? Fíjense que esto está basado en experiencia, en experiencia, los costos estimados. El costo estándar también se determina con anterioridad. Mirenlo ahí. Predeterminado. Eso significa que se determina antes. Se determinan antes del periodo. Se basan en investigaciones, estudios científicos, condiciones actuales y futuras. Mientras que los estimados solamente se basan en la experiencia que se tiene, elaborando cualquier otro producto. Aquí no. Aquí se reúne la parte de contabilidad y la parte de ingeniería. Contabilidad de costos y los ingenieros. Y ahí hacen una investigación. Hasta pueden hacer estudios de mercado, estudios científicos para saber realmente cuál es el costo. Cuánto yo le voy a asignar de materiales, cuánto le voy a asignar de tiempo de mano de obra y de monto de mano de obra. Pero también cuánto le voy a asignar de costos indirectos de fabricación. Bien, estos costos son oportunos porque están ahí. Ya yo los determiné. Por eso dicen que son costos oportunos. Una desventaja. Una desventaja es que son inciertos. ¿Por qué? Porque fíjense, o están basados en experiencia o están basados en investigaciones. Bien, los históricos no están basados ni en experiencia ni en investigaciones. Los históricos son reales. Pasó y yo anoto. Estas son las requisiciones del almacén. Estos son los materiales que se usaron para producir, elaborar, fabricar este artículo, este producto. Bien, esa es la diferencia entre uno y otro. Entonces, decimos que estamos según la fecha en que se calcula. Ya esto, hablamos de esto. Aquí decimos que el costo predeterminado, vuelvo y repito, que hay estimado y hay estándar. Estimado podría ser. Estándar debe ser el costo o debería ser el costo. No es que es, debería. ¿Por qué podría? Porque es en base a experiencia. ¿Por qué debe? Porque se hace una investigación científica para establecer ese estándar. Y aquí tenemos algunas diferencias entre uno y otro. No vamos a detallar esta parte porque usted puede leerlo, a menos que ustedes tengan una pregunta con relación a estos tipos de costo. Fecha de cálculo, históricos y predeterminados. Dentro de lo predeterminado tenemos los estimados y los estándares. Bien. Entonces, en el costo estándar tenemos la materia prima, tenemos la mano de obra, materia prima y mano de obra directa. Y tenemos los costos indirectos de fabricación. La materia prima, esto es un precio, un costo de adquisición, como yo la pago. Recordándole que el costo de los materiales incluye los fletes que pagamos. Tiene un precio, tiene un costo, tiene una cantidad. La mano de obra también tiene un precio y también tiene una cantidad. Esta cantidad se utiliza, ese precio es una tasa y esa cantidad está expresada en horas. En horas. Y los CIF es una tasa de aplicación porque los que dieron costo recordarán que los CIF se determinan en base a prorrateo, a una tasa, a un factor, dependiendo de lo que yo voy a prorratear. Si voy a prorratear o si tengo un indirecto de energía eléctrica, lo voy a prorratear en base a los kilowatts consumidos. Y eso me va a dar un factor, me va a dar una tasa para yo aplicar ese costo indirecto de fabricación. ¿Preguntas, jóvenes? Yo tengo, profe. Sí, adelante. Yo tengo preguntas. Sí, adelante. En el predeterminado, en el predeterminado no hay una tasa de estándar para cubrir algunos imprevistos o simplemente se pone como por base. Cuando mi experiencia es tanto. ¿Me escuchas? ¿A qué tú te refieres, Vladimir, cuando tú dices una tasa para imprevistos? Sí, te escucho. La pregunta mía es, ¿a qué tú te refieres cuando tú dices una tasa para imprevistos? Por ejemplo. Por ejemplo. Por ejemplo, yo dicen, por nuestra experiencia, la creación de este Volkswagen cuesta 100,000 pesos. ¿A quién el histórico? A esos 100,000 pesos. Yo no le ponen un... No le ponen un por ciento por encima o algo por si surge algún imprevisto que no salga un costo menor. No, porque ahí ellos también tienen que estimar los costos indirectos de fabricación. Entonces, ¿a dónde yo puedo colocar eso que tú me dices? Yo lo puedo colocar en el margen de la utilidad. Pero en el costo, por ejemplo, en el costo indirecto de fabricación, tú puedes decir también, bueno. Vamos a calcularle un estimado, un tanto por ciento. Vamos a calcularle 18 pesos. Vamos a calcularle 15, 10, 5 pesos de costos indirectos de fabricación. Y esos cinco pesos por unidades o por cantidad de unidades que se hacen en un año o por todos los costos del año pasado, porque todo va a depender. Tú solo lo puedes agregar sin ningún problema. Porque en esa experiencia, basado en esa experiencia, tú no vas a poner una cantidad que te quede muy por debajo. Porque si te quedas muy por debajo, entonces vas a estar perdiendo o dejar de ganar. Porque recuerden que el costo, usted tiene su costo unitario y después que usted tenga su costo unitario, usted va a establecer el precio de venta, como ustedes aprendieron en el módulo pasado. Y ahí tú vas a tener un margen. Puede ser que no contemplaste algo, ese imprevisto, como tú dices, que pasó algo y no lo contemplaste. Ah, bueno, voy a tener menos margen de utilidad o no voy a ganar, pudiera ser. Pero, ¿qué pasa entonces, Vladimir, cuando sucede eso? Que no contemplo ese imprevisto, como tú dices. Y ya yo tengo mi estimado. Y en base a ese estimado, yo voy a poner el precio, ¿verdad? Puse el precio de venta. Ah, pero ¿qué pasó después? Porque vamos a ver algo ahorita. Vamos a ver algo, porque los costos estándares, estimados, yo tengo esa desventaja, fíjense que aquí dice, donde puede, puede costar, debe costar o debiera costar, pero no lo que realmente se invierte. Ahí vienen lo que se llaman variaciones, que es el último tema que vamos a ver hoy. Porque puede que hayan variaciones, o casi siempre hay variaciones. Lo que hay que tratar, que esas variaciones sean variaciones favorables y no desfavorables. Por eso, se puede incluir esa tasa para imprevisto. ¿Qué tasa pongo? Ah, hay que ver. Hay que ver cuáles son esos costos que se han contemplado. Pero hay que ver cuál es la línea de producción que usted tiene. Bien. ¿Alguna otra pregunta? Jóvenes, preguntas. Hay dos. Vamos a ver que hay. Tengo aquí. Ok, entonces, vamos, yo voy a hacer una pregunta. Yo voy a hacer una pregunta ahora. ¿Por qué los costos estimados o los costos predeterminados son o no son oportunos? ¿Y por qué usted entiende? ¿Costos predeterminados son o no son oportunos? ¿Y por qué? Vamos a ver. ¿Otra persona, Vladimir? ¿Otra persona? Sigan. ¿Vladimir, adelante? Bueno, yo creo que no son adecuados. Realmente, cuando se trabaja con... Oportunos, oportunos, no que si son... Oportunos, perdón. No son oportunos, porque realmente las variables son bastantes. Cuando se trabaja con personas, con mano de obra, con tiempo, con materia que se puede deteriorar o dañar en el proceso, los costos podrían variar demasiado. Es mejor tener algo más estable, más seguro, que ir a una experiencia, porque tu experiencia puede equivocar, todo cambia, todo varía. Sí. Entonces, tú dices que los costos predeterminados no son oportunos o son oportunos. No son oportunos. No son oportunos. Bien. ¿Alguna otra persona? Me lo pueden escribir también por el chat. ¿Jóvenes? ¿Costos predeterminados son oportunos o no son oportunos? ¿Y por qué? Dice Dengi que son oportunos. Y Vladimir dijo que no son oportunos. Bien, sigan. ¿Por qué Dengi no son oportunos? Porque son oportunos, perdón. Dengi. ¿Por qué son oportunos? Dengi. ¿Por qué son oportunos? Un producto. Bien. Vamos a leer entonces. Vamos a volver para atrás y vamos a ver. Miren. Dice por aquí que los predeterminados son costos oportunos. Son oportunos, Vladimir. ¿Qué quiere decir esto? Los históricos no son oportunos. ¿Qué quiere decir que son oportunos los predeterminados? Que ya yo lo tengo. Lo tengo a mano. Lo tengo a mano cuando comienza la producción. El estimado, el estándar, lo tengo a mano. Los históricos no son oportunos. Cuando hablas de oportuno es oportunidad. ¿Qué hablamos de eso? De tiempo. Eso significa tiempo, oportuno. Entregar la tarea oportunamente. ¿Qué significa eso? En el tiempo establecido. Los costos históricos no son oportunos. ¿Por qué? Tengo que esperar. Vamos a ver si aquí lo dice. Míralo aquí. Debe esperarse la conclusión de cada periodo. ¿Terminó? Ahí yo tengo mis costos históricos. Mientras que el estimado y el estándar lo tengo desde que lo establezco. Lo establecí. Ahí se quedan para siempre. Bien. Ah, excelente. Muy bien, Vladimir. Yo sé por dónde fue que tú lo tomaste. Porque tú estás con el asunto de que si realmente cuando se esté fabricando haya imprevisto y cosas así. Bien. Entonces, preguntas tienen de estos costos históricos y predeterminados. Ok. Entonces, continuamos. Ya hemos visto los costos según la forma de producir. Por órdenes, por procesos y por ensamble. Y ahora vimos según la fecha en que se calculan. Los históricos y predeterminados. Y vimos que los predeterminados son estimados y estándares. Bien. Aquí tenemos los estimados, que son en base a experiencia y el estándar en base a investigaciones. Investigaciones científicas. Unas reuniones, consenso. Hablamos también de los costos estándares que deben de contener los tres elementos del costo. Materia prima, mano de obra y costos indirectos de fabricación. Ok. Aquí tenemos el siguiente método o el siguiente clasificación de costo. Según el método de costo. Tenemos costos reales, costo normal, costo estándar. Otra vez lo tenemos. Según el método de costo. Costo real, ¿a qué se refiere? Su nombre lo dice, real. Es el costo que nosotros tenemos. Pusimos ya la orden de pedido, la orden de cliente en producción, en planta. ¿Cuál es ese costo real? Bueno, yo tengo aquí en requisiciones de almacén. Uno, dos, tres, cuatro, cinco para esta orden. Cinco requisiciones. Y entre las cinco requisiciones me dice que para hacer esos productos, esos pantalones, se requirieron almacén, se utilizaron el almacén. Veinte yardas de tela. Ese es mi costo real. El costo de mano de obra. Ah, yo tengo la nómina aquí, déjame ver cuánto fue que se pagó. Se pagó cinco mil pesos. Ah, ese es mi costo real, porque ese es el costo que yo lo busco y está ahí en la nómina. Eso fue lo que realmente pagué. Bien. Mientras que el costo estándar, que ya lo definimos, ya sabemos lo que es el costo estándar. El estándar tiene los tres elementos. Material, mano de obra y CIF. ¿Verdad? Material, mano de obra y CIF. ¿Qué hicimos aquí? Hicimos una investigación previa y establecimos cuál es la cantidad de materiales, cuál es la cantidad de tiempo de mano de obra y cuánto se va a pagar por ese tiempo de mano de obra. Pero también tenemos los costos indirectos de fabricación. Un estándar. Recuerden que esto es en base a investigaciones científicas, ese costo estándar. Y el costo normal, vamos a leerlo textualmente. El normal es aquel en el cual los costos de materiales y mano de obra se registran al real y los costos indirectos de fabricación con base en los presupuestos de la empresa. Aquí tenemos dos cosas en el costo normal. Materiales y mano de obra al costo real. Indirectos a los presupuestos, a los estándares. Bien. Entonces, estos son costos según método de costeo. Vamos a decir así, método de costeo. Importante aquí saber lo que es un costo real y lo que es un costo estándar. Porque más adelante vamos a explicar ya la parte práctica y tenemos que saber bien lo que es real y lo que es estándar. Recuerden, el costo real es el que se incurre, el que se paga, el que está en la nómina, el que está en las requisiciones de materiales, el que está en las facturas, por ejemplo, de energía eléctrica para un CIS, el que está en la factura del agua, el que está en la factura del teléfono. Esos son costos reales. Y costo estándar, ya lo dijimos aquí, vamos a ver, vamos para atrás. Dice que son investigaciones, estudios científicos, ¿verdad? De condiciones actuales y futuras. Esos son los estándares. Ok, entonces, nos vamos para la cuarta clasificación. Aquí. La cuarta clasificación que tenemos es según el tratamiento de los costos indirectos. El costo de un producto o del servicio puede valorarse dependiendo del tratamiento que se le dé a los costos fijos. Costo por absorción es aquel en donde tanto los costos variables y fijos entran a formar parte del costo del producto y del servicio. Todo lo que sea un costo variable es parte de ese costo del producto, también los fijos. Eso es lo que significa costo por absorción. El costo directo, también llamado variable o marginal, es aquel donde los costos variables únicamente forman parte del costo del producto. Los costos fijos se llevan como gastos de fabricación del periodo, afectando al respectivo ejercicio. ¿Qué quiere decir esto? Que los variables, todos los costos variables que yo tenga, yo los voy a cargar como directo. Los costos fijos los voy a poner como costos indirectos de fabricación. Todo lo que es fijo lo pongo como indirecto. Y aquí, todo lo que es variable lo voy a cargar, lo voy a poner como un costo directo. El costo basado en las actividades es aquel en donde las diferentes actividades para fabricar un producto consumen recursos indirectos de producción y los productos consumen actividades, teniendo en cuenta unos inductores de costos para distribuirlo. Entonces, aquí, ¿en qué nos vamos a fijar en este tipo, en este tratamiento de los costos? En las actividades que se deben de hacer para fabricar el producto. Fabricar un producto que se consumen los recursos indirectos y los productos que consumen actividades. Bien, entonces, lo que son los que consumen actividades, yo lo voy a manifestar aquí en este tratamiento de los costos indirectos basado en actividades. ¿Qué quiere decir? ¿Cuáles costos? Yo voy a contabilizar los que están basados en lo que se produce, lo que se consumen en las actividades. Y no necesariamente esas actividades son las actividades de producción, como corte, como ensamblado, empaquetado. Puede ser aquí las actividades de un control de calidad, que son departamentos de servicio, que no son, que no van directamente al producto. Si tienen alguna pregunta de este tipo de sistema de costos, por favor, me dejan saber. Yo creo que aquí hay una, vamos a ver. Sí, hay muchos, es diferente de muchos. Hay muchos. Esto es un mundo, la contabilidad es un mundo, la verdad. ¿Preguntas de esto? Bien, importante que ustedes lean, lean bien su material, estos sistemas, la clasificación de los sistemas de costos, la definición y la clasificación. Son cuatro clasificaciones que tenemos por aquí. Si no hay alguna pregunta, jóvenes, podemos, podemos continuar. Me dejan saber, por favor, porque vamos a entrar ahora a una parte práctica. Bien, entonces, yo le preparé unos videítos y vamos a ver los videítos. Vamos a entrar a la plataforma porque se lo colgué hace unos minutos antes de comenzar la videoconferencia, le colgué los videítos. Vamos a ver eso que le, eso que Vladimir está diciendo de hace rato. ¿Verdad, Vladimir? ¿Qué es eso de que, Dios mío, si yo, si pasó tantas cosas y estos son los estándares que yo tengo o los estimados y los reales que son mayores o que son menores? ¿Qué fue lo que pasó ahí? ¿Verdad? Porque eso pasa también. Usted dice que va, que un pantalón se va a llevar una llave de tela, pero puede ser que ese trabajador que tenga que cortar ese pantalón no lo haya hecho correctamente y haya utilizado llave y media de tela. Entonces, ya eso se le fue a pique, ¿verdad que sí? Ahí tiene ya una pérdida, va perdiendo. Entonces, vamos a ver esta parte. Vamos a ver, hay unos chats aquí. Ah, dice Vladimir que solamente hay que leer unas cuantas veces, así es. Bien, Vladimir, no entendí eso que tú mandaste, ese último mensaje. Por favor, decodifícalo. Ah, es un emoji de como, sí, uy. Ah, bueno, está bien, muy bien. Ok, entonces, estamos listos, jóvenes, para ver el videíto. Pero ahorita había más personas conectadas. Vamos a ver un video, primero. ¿Qué vamos a ver ahora? Vamos a ver las variaciones, las variaciones. Si tengo un costo real, ¿verdad? Tengo un costo real y tengo un costo estándar. Tengo que revisar, porque de nada sirve un estándar si no lo reviso. Entonces, tengo que revisarlo con mi real. El estándar lo reviso con el real. Ya sabiendo la definición de un estándar y de un real, entonces, vamos a comenzar. Vamos a ver varios videos. Vamos a ver varios videos ahora. Mientras esté el video, entonces, estamos calladito, tranquilito. Estamos calladito y tranquilito. Sus preguntas las pueden anotar. Un momentito, por favor. Y me mandan por chat, por favor, si se escucha y se ve correctamente. Un momento. ¿Se escucha bien? No se escucha o no se ve. No se escucha o no se ve. No se escucha. Muy bien. Vamos a ver. Ahora vamos a darle aquí. Ensure computer sound. Costos. ¿Verdad? De los costos. ¿Qué variación hay entre el costo estándar, los costos reales, de mano de obra, de materia prima? Y ahora, ¿se escucha mejor? Se escucha mal, dice Oliver. Pues vamos a ponerlo de mi laptop, entonces, como me dicen. Vamos a salir de ahí. Bien, entonces vamos a comenzar. Un momentito. Salimos de aquí de la plataforma. Un momento.